Los expulsados conocen las mentes de los dioses. ¡Hazme una señal! Disculpe. ¿Puede verme? ¡Por fin alguien puede ver a Pisco! También está muerta, Ishii. Debes de ser Pisco el difunto. Soy Pisco, sirviente de los dioses. Soy Lara. ¿Lara? Bonito nombre, Lara. ¿No estás muerta? Tú tampoco. Oh, claro que sí. Debía sacrificarme en mi infancia. Así que me llevaron a la montaña. Y el ritual se completó, pero... Pero sobreviviste. Solo mi cuerpo. Estoy muerto para mis familiares y amigos. Vivo con las ofrendas que dejan para mí. Conozco a un chico que dice que Pisco le robó los dados. ¿Taki? Es hijo de un noble muy arrogante. Insistió en que jugáramos un juego y perdió. No tengo demasiado, pero gané esos dados sin hacer trampa. Si quiere, jugamos y el ganador se los queda. ¿Se anima? ¿Cuál es el juego? Hablé con cinco personas expulsadas. Escuche su sabiduría y dígame por qué perdió Taki. Entonces le daré los dados. Yo puedo hacer eso. Los marginados necesitan que escuchen sus historias. El gran cóndor bendijo nuestro amor. Hola. Hola, Ishik. Qué raro ver a una forastera por acá. Pisco me envió a hablar contigo. Ah, Pisco. Me simpatiza. ¿Has visto a más forasteros? Solo uno. Era atractivo, amable y gentil. Nos enamoramos, pero es un amor prohibido. Ilegal según la secta de Kukulcán. Ay, qué horrible. Lo siento. Me abandonaron en el acantilado para que muriera ahí. Al tercer día, me entregué a la muerte. Fue cuando me encontró. El forastero me liberó y sanó mis heridas. ¿Quién era? No sé cómo se llama. Han pasado muchos años, pero espero volverlo a ver. A menudo visito los acantilados, por donde están los nidos de cóndor y junto plumas. Así puedo recordarlo. Es una historia interesante. Gracias por confiar en mí. Gracias por escucharme, Ishik. Gracias por escucharme, Ishik. ¿Le gustaría escuchar una historia? Una que contaba mi madre. Me encantaría. ¿Ha notado las piletas que hay en toda la ciudad, verdad? ¿Sabe por qué están ahí? No. ¿Por qué? Una vez tuvimos una reina, una mujer muy vanidosa. Ordenó que cavaran esos pozos para poder ver su reflejo cada vez que paseara por la ciudad. Un día se arrodilló junto a las piletas y apareció un pez. Ella se enojó mucho. Las ondas en el agua le impedían ver su reflejo. La reina intentó capturar al pez, pero se resbaló, cayó en el pozo y se desapareció. ¿Desapareció? En la búsqueda se descubrieron una gran cantidad de túneles entre los pozos, pero a ella nunca la encontraron. Dicen que la reina sigue ahí, tratando de atrapar al pez. Muchas gracias. Fue una historia interesante. ¿Por qué? ¡Gosh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, un niño, Taki, perdió sus dados. Estoy tratando de recuperárselos. Pisco quiere que hable con todos los que fueron expulsados para poderme regresar los dados. Me sorprende que no intentara echarlos a la suerte. Lo es. Ah, bueno, solo puedo decirle que me expulsaron, igual que a Pisco. Perdí mi trabajo y estatus, pero no fue por ningún accidente. Fue por algo que hice y que volvería a hacer. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene hijos? No. Yo tampoco. No. No recibí la bendición de Ish-Chel. Pero mi señora tuvo tres hijos y yo fui la partera, para los tres. Los amaba como si fueran míos, pero luego perdí mi estatus. ¿Qué hiciste? Robé algo, Lara. ¿Qué robaste? Un collar de jade. ¿Por qué? Callara, la menor, vio el collar cuando estábamos visitando a un amigo. Lo tomó. La iban a atrapar. Sería expulsada y solo era una niña. Dije que había sido yo quien lo tomó. Mi señora me arrebató el collar, lo arrojó al suelo y se quebró. Me expulsaron por eso. Lo siento tanto. No se sienta mal por mí. Lo volvería a hacer. Callara aprendió la lección y tiene una buena vida. Y yo ahora le sirvo a Ish-Chel con mis tejidos, como me enseñó mi madre. Y mi Callara viene a visitarme de vez en cuando. Gracias por contármelo, Chaska. Callara tuvo suerte de tenerte ahí. Que esté bien, Ishik. No creo que nada me hubiera podido preparar para Paititi. Su gente, su historia, todo por lo que pasaron y en quienes se convirtieron. Cuando Amaru Domínguez dijo eso, Kukulcán solo quiere la seguridad de Paititi. Pero sé hasta dónde puede llegar para su crueldad y destrucción. Debo detenerlo. No. Pero sé hasta dónde. ¡Gracias! 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 No logro descifrar el dialecto. ¡Gracias! ¡Gracias! No, Ishik. Me expulsaron por decir la verdad. Ese fue mi único error. ¿Qué pasó? Debería decir que jamás he visto forasteros. Si nadie cree la verdad, nunca pasó. ¿Qué? ¿Forasteros? Se visten de negro y tienen armas extrañas. Esconden oro. Le dije al culto acerca del oro y de los forasteros. Me expulsaron por mentir. ¿Mentir? El oro era para ellos. Algún día saldrá a la luz la hipocresía del culto. ¿Y ahora a qué te dedicas? Lo perdí todo, Ishik. Mi estatus, mi poder, mi reputación. Pero todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado. ¿Y encontraste uno? Sí. Sirvo al futuro protegiendo el pasado. La línea de la reina Unuratu son los legítimos gobernantes de Paititi, no el culto de Kukulkan. Todo lo que veo, escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión. Una causa justa. Envío personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando. Siempre lo dejan en el mismo lugar. Parece que estás cambiando la vida de muchas personas. Gracias por contármelo. Me gustó mucho hablar contigo. A mí también, Ishik. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los protectores fallaron y ahora están condenados a recuperar lo que perdieron. ¡Suscríbete! 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 Un capibara blanco, a la vez bendición. Hola, ¿tú fuiste expulsado? Sí, Sheik. Hola. Te escuché mencionar a un capibara blanco. No solo uno, hay muchos en realidad. Pisco me pidió que hablara con todos los expulsados. ¿Eres cazador? Ahora lo soy. Antes era granjero, pero esa vida no era para mí. Me sentí atrapado, ahogado en las obligaciones y las expectativas de mi familia. Finalmente me rehusé y seguí mi propio camino. ¿Y todo eso por un capibara blanco? No, Sheik. Una manada entera. Una noche asaltaron mi campo. Pisotearon todo. No hice nada para detenerlos. Solo los miré. Me dieron una idea. Una manada de capibaras, todos blancos. ¿Y si pudiera cazarlos? ¿Y si finalmente pudiera dejar de trabajar en el campo? ¿Y lo hiciste? La mejor decisión de mi vida. Mi padre me desheredó, le dio la granja a mi hermana, pero no me molestó. Ahora soy cazador. Me llaman Paimo el Blanco. Gracias por la interesante historia, Paimo. Gracias, Sheik. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Hachkabeta Kuchulishmanat! Bob Lejelo, ¡hachkakas Makovyanat! ¡Hachkabeta Kuchulishmanat! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hachkabeta Kuchulishmanab! ¡Hachkabeta Kuchulishmanat! ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga a ver lo que tengo para comerciar. ¿Hola? Era algo inevitable. Es necesario decidir. ¿Continuamos o comenzamos de nuevo? No es una decisión fácil. ¿Escuchaste, Rimac? Decidir el destino del mundo no es nada fácil. Ella me simpatiza. Tiene razón, Lara. No lo es. Y si la secta de Kukulcán así lo decide, nos esclavizarán a todos y dirán que es protección. ¿O no, Rimac? Él casi no habla. La secta actúa por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al exterior. Al cambio. Pero las mismas amenazas que hay afuera están entre nosotros. El enemigo es el miedo, no el cambio, que es lo único constante. Yo otra vez divagando, Rimac. De seguro la dama quiere comprar algo que le ayude en su búsqueda. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Disfrútelo. Buen trato. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Disfrútelo. Gracias. Disfrútelo. Buen trato. No es suficiente Disfrútelo Buen trato Disfrútelo Buen trato Venga a verme si necesita algo más ¿Disco? Ya pudo hablar con ellos, ¿no es así? Así es Pero sigue sin entender Todos tenían esperanza Tendrá que esforzarse mucho más si quiere ganar el juego, Lara No solo es esperanza Todos los que han sido expulsados han prosperado en sus nuevas vidas A pesar de las circunstancias Hasta tú, Pisco Sí, soy el mejor jugador de patoli que ha tenido Paititi Nada mal para un difunto Para nada mal Y una vez más, ¿qué aprendió? Aprendí que el sacrificio puede mejorarnos la vida Que no tenemos que limitarnos al legado familiar Podemos encontrar nuestro propio camino El amor es más fuerte que la muerte Y necesitamos creer en algo más grande que nosotros Pero al final No podemos controlarlo todo Lo que nos define es nuestra actitud hacia la vida Bien dicho, Lara ¿Segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados Porque no tuvo suerte Pero no es el lanzamiento de los dados Lo que da la victoria Es la habilidad del jugador Ya lo entiendo ¿Qué impresión le dio Moreka a la marginada? Me estaba esperando Me pareció que sabía mucho de mí Ah, ella sabe mucho de todo, Ishik En su tienda tiene artículos maravillosos Artefactos que solo los dioses conocen Eso vi Tuvo suerte de encontrarla Suele ausentarse de Paititi para ir en busca de inventario Me pareció bastante optimista Claro que lo es En Paititi tenemos un dicho Uno crea su destino No elegimos las circunstancias Solo nuestras acciones Algo que debe aprender mi amigo Taki Bien jugado Gracias, Pisco Le entregaré los dados a Taki ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Encontré tus dados, Taki. Oh, gracias. ¿No me dijiste que Pisco te robó los dados? Todos saben que Pisco roba. Según él, quisiste jugar un juego y perdiste. No me quiere dejar jugar más. Una ronda más y yo hubiera ganado. Pisco quería que supieras. No es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora que recuperé mis dados, puedo practicar más. Gracias de nuevo, Ishik. Gracias de nuevo, Ishik. Me alegra haber recuperado mis dados. Chanka Landville. Gracias. 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 ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Cómo es? ¿Fuera de Paititi? Hay muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Es más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Usted puede llevarme? No creo que a tu madre le guste mucho esa idea. Lo que busca está ahí dentro. ¿Cómo sabré que encontré la sala correcta? Por el olor a muerte. Si sobrevive, encontraré el camino de regreso por el antiguo sistema de riego. La veré allá. Y cuidado, la secta suele patrullar por ahí. underscore. Rubén. Rubénformal. Rubén. 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 Gracias.